nuevamente saludando a todos ustedes mis queridas amigas y amigos que me ven por este canal hello everyone we are here again with this unboxing let's see what we have here vamos a ver qué es lo que tenemos por acá esto es un unboxing de una bueno una cosita que encontré por ahí en una tienda que no está nada mal por cierto vamos a ver vamos a abrir esto a ver qué podemos encontrar por aquí a ver si hay algo interesante que realmente realmente sí está interesante y que como ustedes saben soy una persona que aparte de que le gusta la guitarra y cosas así antiguas pues compra y vende algunas cositas en el internet no todo lo vendo pero por lo menos vamos a ver qué tenemos porque esto fue una tienda que fue por cierto en esta tienda que me parece que es en nueva york pero fue bastante bastante rápido lo que era el manejo y el envío porque realmente esto lo compré bueno en menos de 24 horas más o menos como sí una 24 horas recibí esto por medio de fedex yo soy ese tipo de persona, déjame decirlo esto en inglés, soy ese tipo de persona que realmente amo comprar y vender cosas, guitarras y vintedges y lo que sea aquí es esta guitarra, esta guitarra, es una guitarra, es una guitarra, este guitarra, es una guitarra, este guitarra I find it in este sitio de estar que se mostraré aquí en el pozo, es este sitio de estar en español y creo que esta historia en New York pero Pero, realmente, el enviado fue muy, muy rápido, porque solo compré la guitarra alrededor de 20 o 24 horas atrás y lo recibí Estoy en Nueva York, por supuesto, pero a veces, no importa si estoy en Nueva York, a veces es, como, que toma un largo tiempo A veces es, como, por alrededor de 3 días, no importa si estoy en Nueva York, que es muy cerca de Nueva York Vamos a ver ahora, vamos a abrir esto, esta es una, una guitarra súper, es acústica Yo, para ser honesto, yo no, yo no tenía, tengo guitarra acústica, pero, sobre todo, una, una Gibson que tengo, vintage Hecha en 1916, realmente, pues, es, es como para, para el estudio, no es para estar, como, guerreando, como yo siempre le llamo a eso, ¿ver? Ese tipo de instrumentos, así, vintage, y caros, no es para estar, tocando, sí, para acabárselos, porque son caros Esta guitarra, I was saying, let me say this in English, I was saying then, I don't really have, uh, acoustic guitars Well, I have a few ones, I have a Fender, but, uh, I feel like, uh, I bought it, like, around 12 years ago So, and, uh, I don't really use it too much Let me see this, wow, this looks great Uh, and I don't really use it, the point is That kind of guitar, I can use it too much Because, um, the sound is too thin, it's a small guitar So, anyway, so I bought it a long time ago And then, I have a, I'm using a black one If you, you can see in a few videos I have But that one is not my guitar Actually, uh, that one is, uh, my girlfriend, you know, let me that guitar And let me use it But it's not that I am the owner I really love the Epiphone E, uh, J200 You know, I really love the sound And I was looking for something like that But, wow, this looks great And, esto se ve bueno But, I found this one And this is an amazing guitar Miren, esto está muy bueno, eh Porque, se ve que la, que la tienda Vamos a echar un vistazo a esto rapidito Antes de enseñar la guitarra Se ve que la tienda, es, bueno O sea, realmente Hace buen trabajo, eh Porque no todas las tiendas son así Eh, me gusta Wow, miren esto Wow, look at this It has a poster of this I never received this before I never had the experience, you know Uh, having, or buying something And the store send you something like this This is amazing This, definitely, this will be collectible If I, I will keep it forever This is great Esto está buenísimo, miren Esto está buenísimo, miren Está, todo esto Eh, ya le puedo enseñar la guitarra Buenísimo La que les estaba diciendo Eh Que me gusta mucho es esta Que es la, la Epiphone EJ200 This is the kind guitar I was, I was telling you Then I'm using a few videos But it's It, it's not mine So I have another one Like I say Like a Gibson 19 Made in 1916 It's a vintage guitar So it has more than 100 years old So I use it more for, you know Recording a studio But this is really cool Because I never When I bought something on, on, on internet Or at some store They, they don't even care if, if they send me some poster Or something like that The normal things they can send you Is, is all this kind papers, you know But this one is really cool Esto está súper chévere Bueno Me gustó mucho esto, eh Vamos a guardar esto Vamos a ponerlo por acá Muy bueno, eh Realmente me gustó lo que ha hecho esta tienda A ver Tiene por acá esto Lo que es Vamos a echar un vistazo Vamos a ver Que hay por acá Vamos a sacar esto por acá Esto es Pues es lo normal Que las guitarras pueden traer, eh Como, bueno Bueno, estas cosas como Manual Como poder limpiar la guitarra El tipo de De, como micrófonos que trae La garantía Eh, y todo eso, eh Todo lo que, bueno Lo que es de información The normal papers, you know The, 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 the how The manuals or How you have to clean the guitar And the, etc Que trae esta Sticker Miren una calcomanilla por acá Bueno, esto me ha gustado mucho Realmente ¿Qué hice por acá? Eh Let's see Vamos a ver Bueno Son las advertencias Pero vamos a ver la guitarra ahora Vamos a ver Está bien empaquetada Vamos a A probar esto Vamos a ver Que onda A sacarlo con cuidado por acá Déjenme Bueno, tiene esto O sea, bueno Lo voy a poner Esto es como para la humedad Ustedes saben Esto lo voy a poner Algunas guitarras vintage En algún estuche Que es De las que tengo Para que Me las mantenga Eh Seca O sea Y no esté con la humedad Y todo eso Vamos a ver Esto está Esta guitarra A mí me gustó Yo andaba Eh Buscando algo usado Más que todo Esa guitarra La que les enseñé La EJ Que posiblemente En un futuro La llegué a adquirir Eh Vamos a quitar esto Pero Eh La estaba buscando usada Y Y bueno La encontraba Pero siempre como caras Aquí está Así que encontré esta Porque realmente Realmente Guitarras acústicas Eh Tengo pero Me puse a pensar Hace unos días Bueno Yo necesito realmente Una buena guitarra acústica Porque yo no Realmente No No tengo una guitarra Permítame Permítame Aquí estamos quitando esto No tengo una guitarra Eh Acústica Realmente Que sea buena Y esta Si está preciosa Vamos a ver Esta es una Ahí está Vamos a ponerla por acá Para poder Ver esto Wow Miren que bonito Esta es una Epiphone Dough Professional Con su puente Bastante característico Como las alas De Del pájaro Tiene su pajarito Por aquí En el Piggar El modelo Por ahí Tienen acá Lo que es Eh Lo que es para los micrófonos El volumen Y el tono Preciosa guitarra El color Me parece excelente Es un color Como Como miel Como Tabaco Está bien hecha Normalmente Estas guitarras Miren Que bonito El color Normalmente Estas guitarras Están Eh Están bien caras Andan como Por unos 600 dólares A veces A veces 380 Varían mucho Los precios Pero Este yo lo encontré Como en 288 Eh Vamos a quitar esto Como 288 Eh Pero con los impuestos Lamentablemente Sale como En 300 Eh 300 Este Y algo 307 Por ahí Es una Es una guitarra Hecha En indonesia Cosa que En la actualidad Pues Bueno No es que Este mal Realmente Porque Todo Tiene muy buena Miren Si ustedes pueden ver La calidad Eh Está bastante buena La guitarra Yo tengo A ver Déjenme enfocar Esto Tiene los Tuner Grover Eh Y Vamos a probar esto Yo Eh Tengo otras Epiphone Tengo una Epiphone De 12 cuerdas Esa es Eh Echin Japón This Es una Cool Guitar I Really Loved The Color Es Es Amazing Es Like A Honey Sunburst Or Something Like Tabacco Sunburst Or I Don't Know But It's Really Cool Color I Really Loved The Bridge It Has Very Nice And Characteristic The Wings Of You Know The Bird I Really Like It This Kind Inlay The Pig Guard Is Really Nice The Color The Fretboard The Fretboard Looks Nice Too Just Like I Need A Little Lemon Oil Probably I Will Put Later Or When I Once I Start To Play You Know My Fingers Start To Make More You Know A Little Better The Fretboards Because It Looks Like A Little Dry But Other Than That It Is A Cool Guitar Nice Color I Was Saying I Have A Different Well This Guitar Is Has Let Let Show You It Has A Tuners A Grover Very Cool Tuners It It Made In Indonesia But I Have I Have A 12 String Epiphone Very Cool But It Is Made In The Seven Is In Japan So This One Look It's Really Nice How It Looks The Color The Wood You Can See Let Show You Very Close It's Really Cool I Continuar Con Lo Que Era La Prueba De Esta Guitarra Quise Ponerle Un Poquito De Aceite Ya Que Estaba Cuando Afiné La Guitarra Estaba Notando De Que Tal Vez Bueno Que Lo Que Era El Neck O Fretball Esto De Acá El Alma De La Guitarra Estaba Un Poquito Como Necesita De Elevarlo Un Poquito Porque Las Cuerdas Estaban Un Poquito Altas Así Bueno Porque Ya Que Estoy Aquí Le Voy A Poner Un Poquito De Aceite De Limón De Este De Este Por Lo Menos El Que Yo Tengo De Hace Un Tiempo No Necesariamente Bueno Este Es Que De Te y dejé me retirar la cover de esta parte de la guitarra, de la fretboard así que intenté hacer un pequeño set up antes de testar la guitarra así que cuando empecé a hacer todo esto pensé que me puse un poco de agua en la fretboard para lubricar la fretboard esto es lo que estoy haciendo y es un gran diferencia como puedes ver el árbol aquí mirad, mira, ok, focus ahí comparo con esta parte, mira, es secundario aquí y la otra parte es mejor así que esto es lo que estoy haciendo y luego podemos escuchar cómo esta guitarra son y aquí está la guitarra está, bueno, aquí lo que hice fue bueno, ingresar un poquito lo que era el cuello vamos a probar esto vamos a probar esta guitarra esta es una, repito, es una Epiphone Doe Pro y es una muy buena guitarra un color muy bonito, me gusta mucho este color y no suena tan mal, suena bastante bien suena genial, en mi opinión vamos a ver o vamos a escuchar, es mejor decir con la misma cosa así que con la misma ¡Gracias! 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 Vamos a poner esto por acá, para que ustedes puedan ver más de cerca. Mi primera impresión, mi primera impresión de esta guitarra, es que se ve bien. Suena bien. Pero la única cosa es... y me siento que es realmente... que no es muy muy bajo la acción. En realidad es muy alto en la parte de abajo. Así que creo que... Yo intento hacer un poco de diseño en la parte de abajo. Pero creo que tengo que... tirar esta pequeña... en la parte de abajo. Probablemente... y hacer algo en la parte de abajo. Porque siento que es un poco alto en la parte de abajo. Y ahora no depende de la parte de abajo. o en la parte de abajo. O en la parte de abajo. Me siento que es más aquí. Así que es un poco alto en la parte de abajo. Tengo que... que es correcto decirlo. Un poco alto en la parte de abajo. Lo único que yo les puedo decir es mi primera impresión sobre esta. La guitarra está preciosa. Me gusta mucho. El color es perfecto. Es mi tipo de guitarra. Bueno, lo que es el color. Lo que es el estilo. Lo que es todo. Lo que es el diseño. Ya le enderecé un poco lo que era aquí del mástil. Pero siento de que las cuerdas en la parte de aquí. De acá. Para este lado de acá. Están como un poco altas. Yo siento como que... Y ya no depende... Ya no depende tal vez sobre lo que es el neck. Ya depende un poco más de esta parte de acá. Este plástico. En la guitarra acústica de este tipo. Normalmente esto se saca. Y es parte del setup. Se saca y se lima un poco para ir bajando lo que es la... Eso. Precisamente esto. Eso es lo que... Lo que no me gusta hasta ahorita. Que tengo que trabajar en eso. De bajarle un poco a esto. Pero eso ya es como inconveniente. ¿Me entienden? Ya es como aflojar otra vez las cuerdas. Quitar esta una que no es difícil. Solamente de alar. Y ya se lima. Pero... Es parte... O sea... No necesariamente quiere decir que todas las guitarras vienen así. Es posible que esta... Este... No sé. Vino así. Por lo demás está perfecto. Lo que es la parte del neck. No tiene filo. Lo que es lo de las barritas de metal de acá. De la división de los trastes. No tiene filo. Está bastante... Suave. Cosa que... Como estábamos hablando en otro video. A veces hay guitarras baratas. Que tienen una gran calidad en esos detallitos. Así. Hay guitarras Gibson. Que son bien caras. Y esto de acá está como bien filoso. O filudo. No sé como quieran llamarle. Pero... Resulta que esto de acá es un poco incómodo para tocar. ¿Me entienden? Pero esta... Esta... Esta está bastante... Y que no es tan barata la guitarra. Pero... Eh... Bueno. Pero está preciosa. Eh... Es no es un gran problema. Ya sabes. Esto de aquí. En la parte de atrás. Entonces... Necesito hacer esto de aquí. Y... 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 Pero... Pero... Eh... 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 Y comparando con los Gibsons es muy diferente de la price. Así que es una muy buena guitarra. Esta parte es muy cómoda para tocar. Rather que la otra. No tiene ninguna detalle en ese sentido. En esta guitarra tienes el jack aquí. La guitarra es genial porque tiene esta parte de la guitarra. La guitarra es muy buena. Algunas personas usan la parte de abajo. Pero depende de cómo se siente. Esta guitarra es muy cómoda para tocar cualquier tipo de música. Rock, blues, todo. Country. Y es muy cómoda la guitarra. Y tiene para conectar acá como le estaba diciendo. Lo que es el jack. Y tiene para colgarse de aquí. Aunque hay personas que lo colgan de acá. Como ustedes quieran. Pero esta guitarra está bastante buena como para estar tocando ondas. Blues, rock, country. Equipo. Al igual que la música. Vamos a hacer cosas así. Pero si los ha gustado este video. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este video. ¡Suscríbete a mí al canal. Si quieres saber más de estas cosas, diferentes tipos de guitarras, pedales, amplificadores, etc. Puedes verlo ahí abajo, aquí, sí. Puedes suscribirse a este canal y thumbs up si te gustó el video. Compartirlo con amigos si alguien está buscando algo como una guitarra. Esta es una opción muy genial. Al menos suena genial y no es demasiado caro. Puedes suscribirse a mi Instagram. En la descripción del video, te dejaré un link de mi música original. Puedes verlo ahí. Nos vemos la próxima vez. Espero les haya gustado este video y compartan con alguien que tal vez quiera comprar una guitarra acústica. Y no saben qué comprar, como me estaba pasando a mí, porque tengo muchas guitarras eléctricas. Tengo algunas acústicas, pero no realmente... Vamos a poner esa cámara un poquito por acá. No realmente... A ver, vamos a poner así. No realmente una guitarra como para estar tocando todo el tiempo. Yo creo que esta guitarra sí es para eso. Está bonita y todo. Y para estar tocando. Porque hay guitarras que son muy caras. Como por ejemplo la Gibson esa que tengo, que es clásica y no la quiero estar jodiendo. ¿Me entienden? Solamente para grabar en el estudio y ya. Así que por eso es bien que nada les cuesta. Díganle no a las drogas. Y nos vemos hasta la próxima aquí en tu canal con Oscar Stalin. Adiós. Adiós.